Bebé, segunda ¿Qué es el inicio de ayer? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? ¿Tiene la apertura de la tuve la que te sentí? No, 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 no No, no, no